En este video vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con expresiones algebraicas que se encuentran en tarasplus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a efectuar primero todos los productos y luego efectuamos las sumas y las restas Vamos entonces a resolver el siguiente ejercicio Entonces tenemos lo siguiente Vamos a eliminar estos signos de agrupación, tendríamos entonces A más, recordemos que como este signo de agrupación está antecedido por un signo más los signos de los términos que están dentro de él salen iguales entonces tendríamos más 2A menos 3 cerramos corchete y vamos a eliminar acá también este signo de agrupación entonces tendríamos 3A y recordemos que como lo antecede un signo negativo los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar nos quedaría menos A menos 1 más 4A menos A a la 2 ahora vamos a efectuar el producto de estos dos factores entonces tendríamos A por 3A 3A a la 2 ahora multiplicamos este término por este término más por menos da menos A por A A a la 2 recordemos que colocamos la misma base y sumamos los exponentes 1 más 1 igual a 2 ahora multiplicamos este término por este término más por menos da menos y A por 1 da A vamos a multiplicar ahora este término por esos tres términos más por más da más 2 por 3 es 6 y A por A A a la 2 ahora más por menos da menos 2 por 1 da 2 y A por A A a la 2 y más por menos da menos y 2A por 1 2A y ahora finalmente vamos a multiplicar este término por estos tres términos menos por más da menos 3 por 3 es 9 y colocamos la A menos por menos da más y 3 por A 3A y menos por menos da más y 3 por 1 3 y vamos a colocar estos dos términos que faltan más 4A menos A a la 2 ahora vamos a unificar términos semejantes observemos entonces el 3A a la 2 este tendría como término semejante menos A a la 2 menos 2A a la 2 más 6A a la 2 y menos A a la 2 si efectuamos la operación nos daría 3 menos 1 igual a 2 2 más 6 8 8 menos 2 igual a 6 y 6 menos 1 igual a 5 A a la 2 ahora vamos a observar el menos A el menos A tendría como término semejante menos 2A menos 9A más 3A y más 4A si realizamos la operación nos daría menos 1 menos 2 daría menos 3 menos 3 menos 9 daría menos 12 menos 12 más 3 daría menos 9 y menos 9 más 4 daría menos 5A y por último vamos a observar el 3 el 3 como no tiene término semejante lo colocamos tal cual como está más 3 y este sería el resultado final los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo efectuar operaciones combinadas de suma resta y multiplicación con expresiones algebraicas con expresiones